Shalom Le Kulam En esta entrega, amados, compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza, Misión Casa de Israel, correspondiente a la séptima y última aliyah de la parasha número 34, que lleva por nombre Vamidbar, que significa en la estepa de, o en el desierto de, que durante todo el séfer o libro hace alusión a los 40 años de travesía del pueblo del Am Israel, por el desierto y los diferentes censos realizados antes de llegar a la Eretz, a la tierra prometida. En esta séptima aliyah Ahim Yahayot podemos ver cuál fue la asignación que el Eterno le dio específicamente a los hijos de Koat en cuanto a su función para cuidar los accesorios sagrados del Mishkan, del Tabernáculo. Esta aliyah la podemos encontrar en el libro Sefer Bamidbaro Números, capítulo 4, versículos Pazukim del 1 al 20. Antes de empezar, damos gracias al Santo Bendito, por siempre será, al Akadosh Baruj Hu, Elohim de Israel, que nos otorga su favor, aun cuando nos hemos extraviado para que aprendamos de esa lección, y a partir de las consecuencias, evitemos tropezar de nuevo por las mismas razones, a quienes camino, verdad y vida, y nos guía con su Santo Espíritu, para que el fruto de nuestras obras proclame su esplendor. Hacemos la bendición, la verjá, por la lectura de la Torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todas las naciones, y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Y aquí, amados Zahim y Ahayot, para el estudio de esta séptima y última aliyah de la Parashah Bamidbar, nos remitimos al Perek, al capítulo 4, versículo Pazuk 4 de este mismo Sefer o Libro. Nos dice la bendita y santa palabra del Eterno. Esta es la responsabilidad de los keatitas en las carpas de reunión, los objetos más sagrados. Como se ha visto anteriormente, amados, cada uno en el reino tiene una función especial, la cual es irrevocable e inalterable. En este caso, se muestra un ejemplo de esto, en que sólo los keatitas eran los responsables de llevar los objetos sagrados, función que nadie más podía hacer. Y continuamos en el capítulo Perek 4, versículo Pazuk 15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios de los objetos sagrados, cuando se desarme el campamento, sólo entonces vendrán los keatitas y los levantarán, de modo que no hagan contacto con los objetos sagrados y mueran. Estas cosas en la carpa de reunión serán la carga de los keatitas. Aquí vemos, amados, que los responsables de llevar los instrumentos sagrados no podían verlos ni tocarlos. Sólo Aarón y sus hijos. Y a partir de ello aprendemos dos cosas, amados. La primera, la importancia del trabajo en equipo. Es decir, que todos dependían de todos y necesitaban de todos. En el reino no existen aquellos que trabajan solos, puesto que todos somos un cuerpo, como lo expuso el Rabino Shaul en Corintiyim Aleph, primera de Corintios, capítulo Perek 12, versículos Pazukim 12 al 20, donde nos señala, Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es el Mashiach. Porque por un solo espíritu nos sumergimos todos en un solo cuerpo, tanto yeuditas como griegos, tanto esclavos como libres. Y a todos se nos dio a beber de un solo Rúa, de un solo espíritu. Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. ¿Por eso no sería parte del cuerpo? Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. ¿Por eso no sería parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Elohim ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. En segunda instancia, amados, aprendemos la importancia de las responsabilidades delegadas. Acá vemos específicamente que si alguien que no fuera Aarón o alguno de sus hijos tocaba algún objeto sagrado, moría al instante. Es pecado tanto ser negligente con nuestras responsabilidades, como llevar a cabo alguna que no nos ha sido dada. Y concluimos este estudio de la séptima y última aliyah de la Parashah Vamidvar, en el capítulo Perek 4, versículo Pasuk 19, donde nos dice la escritura, Hagan esto con ellos, para que vivan y no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Que Aarón y sus hijos entren y asignen a cada uno de ellos su deber y su carga. Una de las funciones, amados, de un líder es delegar las responsabilidades. Una actitud egoísta de una sola persona, querer hacerlo todo, no es bueno ni es sano. No es bueno porque contradice los diseños de Yod-Hei-Bab-Hei, y no es sano porque el líder terminará por estresarse y agotarse con mucha facilidad. Lo que terminará afectando las demás áreas de su vida. Adicionalmente, es posible que se sucediera lo que pasa hoy en día en muchas congregaciones, donde muchos anhelan solo algunos ministerios o trabajos en el reino, los cuales son calificados como los más importantes. En este momento, amados, a cada cual se le asignaba un trabajo y se le supervisaba, ya que podía no desear lo que estaba haciendo por anhelar otro trabajo como cargar el arca del pacto. Y podríamos preguntarnos aquí, ¿cuánto tenemos? Lo cual no sería una pregunta correcta. Lo que podríamos preguntarnos es, ¿qué hago con lo que tengo? Eso es lo que debemos preguntarnos, amados. Elohim ha puesto en nuestras manos cosas muy valiosas, las cuales debemos usar y trabajar por amor a Yod-Hei-Bab-Hei, donde se nos ha puesto. Y del estudio de esta parashah Bamidbar, podemos deducir y resumirla en la palabra límites. El Eterno ha establecido líneas divisorias para darnos sentido de responsabilidad, tanto con la congregación La Keilah, como con su pueblo en general. Los límites nos separan del resto y nos hacen ver nuestra parte en el funcionamiento del cuerpo de Mashiach. Mis límites me hacen más efectivo al dedicarme sólo a aquello para lo cual fui diseñado. En ese sentido podemos decir que no existen los hombres orquesta, que todos tenemos dones y habilidades unos más que otros, pero debemos conocer y aceptar nuestros límites para no fracasar. Los límites amados nos mantienen humildes y nos hacen ver que necesitamos de otros para hacer la obra del Eterno. Y de acá se deriva un consejo maravilloso para todos. Sigamos el diseño del Eterno y seremos efectivos y exitosos en toda nuestra vida. Todahavá, muchas gracias, poderoso Eloheinu, nuestro Dios de orden, que nada se escapa de tu control. Gracias porque a cada uno de los miembros de tu AM, de tu pueblo Israel, lo has dotado de atributos para que sean puestos a tu servicio y ejercidos con la mejor disposición en el momento oportuno, sin ir más allá de lo que corresponde y, por supuesto, siempre buscando ser complemento en el marco de un objetivo común, en este caso que el conocimiento de la verdad, tu diestra de justicia, Yeshua, nuestro Mesías, el que libertó de toda forma de esclavitud a su pueblo, reconozca su transgresión, vuelva al convenio eterno para obedecerlo y observarlo atentamente y trace correctamente el mensaje de verdad, conforme a las señales dadas por ti desde antes de la creación de lo que conocemos. Ayúdanos, soberano Rey de Gloria y Justicia, a tener la certeza de conocer de primera mano esa asignación que sabes nos va a permitir desarrollar todo potencial que has implantado dentro de nosotros, y a su vez regular las líneas de autoridad y responsabilidad sin rebasarlas, y así como lo estableciste para los levitas, evitar ser cortados del campamento y obtener a cambio la muerte espiritual por hacer más o menos de lo que tú esperas se lleve a cabo para exaltar tu nombre y ser de bendición para aquellos advenedizos que tienes previsto en tu plan de redención te conozcan en el proceso de retorno inminente e inserción al olivo natural Israel. Y hacemos la vrajá la bendición por haber leído la Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem uvem Hashem, Yeshua Mashiach. Gracias a Him y a Hayot por acompañarnos en el estudio de la séptima y última Liyah de la Parashah Vamitbar. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo sigue concediendo, nos encontramos en otro episodio de Alef Tab, el que era, el que es, y el que ha de venir. ¡Suscríbete al canal!